hola y feliz sábado generalmente yo publico los vídeos los viernes pero hoy es mi cumpleaños y cumplo 28 añitos y realmente tenía pensado hacer otro tipo de vídeo un poquito más bonito que yo salir hablando decorando las galletitas pero tengo varios días enferma tengo bronquitis voy a tener que hacer algunos recortes un poquito inesperados durante el audio porque me dan ataques de tos pero nada quería hacer algo especial y realmente muy pocas personas saben que mis inicios con la jena tienen que ver con repostería cuando tenía alrededor de 12 13 años estaba en un campamento de repostería para niñas con una amiga de mi mamá y yo comencé un poquito temprano porque era intensivo ya que entretenerme porque era en vacaciones entonces yo era la única cuando comencé y ya luego se fueron agregando más personas y en mi primera clase me tocó hacer así todo de cero y la profesora doña carmen me dice ve acá y tú ha hecho esto antes y yo no yo lo más cercano a mi coche el coche de cajita de súper y nada yo cuando estaba decorando el bizcocho ella me dice que tengo muy buena mano para decorar con la manga y yo dije qué rayo voy a hacer yo con esto como que que iba yo a saber que en un futuro me iba a ayudar con la jena entonces yo no tenía ni idea soy el primer bizcocho que yo hice no tengo fotos lamentablemente porque no tenía cámara digital eso fue en el 2006 entonces nada ahí fue que comenzó todo había tenido ya experiencia decorando galletas anteriormente pero hace muchos años la última vez que decoré galletas con el 2014 ya cuando comencé la carrera de jena y antes de eso en el 2010 y antes de eso no bueno fueron esas únicas dos veces pero en esos años practique mucho porque me llamaba la atención y nada mi última interacción decorando galletitas entonces fue un fiasco yo tuve que recortar bastante este vídeo porque por alguna razón solamente me permite subir 15 minutos a youtube y este vídeo tenía 43 gracias tuve que hacer un recorte medio extremo disculpenme pero quise aprovechar la oportunidad que hay un sitio de galletas acá que se llama cookies for you y desde hace muchos años los sigo porque son muy famosos con la decoración de galletitas para cosas temáticas fiestas hawaianas para cumpleaños bautista todo y se han hecho famosos aquí con eso entonces hace como un año o creo que un poquito más yo vi una publicación de que tenían un kit para decorar galletas y yo siempre tenía el deseo de hacerlo y nada cuando comencé a grabar esto fue el 21 de febrero o sea ayer y a mí me dio ese ataque a las 2 de la tarde dije déjame yo comprar el kit porque me voy a quedar con el deseo y yo quería grabar algo especial para youtube que tenga que ver con la jena pero que sea una alternativa que ya que muchas personas no pueden comprar jena por internet y nada me compré mi kit y viene con tres mangas grandes de royal icing que es lo que estoy utilizando para decorarlas y yo las puse ya en mangas más pequeñas parecita la de la jena y trae 10 galletitas y decoración de para ponerle encima como toppings qué pasa mi primera interacción de decorar galletas estilo jena en el 2014 parece que el royal icing estaba un poquito pesado y se me veía tapando el cono entonces el trazo era demasiado gordo y yo decía y dios mío la primera vez que yo vi galletas decoradas estilo jena fue de mi idolado la jena mi artista favorita ella se llama dar si va su vez y su instagram y youtube se llama jena lounge y es una de las más famosas en internet y su trabajo es excelente limpio hermoso sea una simetría que yo me quedo de cuba desde siempre me ha llamado la atención su trabajo y en pinterest me topé con las galletitas de ella que tenía unas fotos espectaculares y yo hay dios mío algún día me gustaría hacer esto y nada ya se me cumple el deseo para mi cumpleaños y mi idea realmente era decorar el bizcocho pero para mí la luz más adecuada para grabar es en el patio y ya estaba cerca de las 6 de la tarde y me estaba molestando un poquito la brisa y me estaba apretando mucho entonces no puedo terminar el bizcocho pero si al final deje así como un pequeño clip decorándolo al principio quise aprovechar la oportunidad también que trabajar galletitas estilo jena se parece bastante pero la consistencia es un poco diferente a la pasta de jena porque como esto es azúcar puro ustedes saben que la jena tiene azúcar como esto es azúcar puro es un poquito más trabajoso hacer el trazo hay que ir un poquito más despacio porque como es más pegajoso todo si quieres trabajar muy rápido se te puede hacer un trazo torpe o no sale a tiempo así que en caso de que les interese intentarlo yo voy a dejar en la descripción de abajo las personas que viven de república dominicana voy a dejar la información de cookies for you y también del kit y las personas que viven fuera de república dominicana que son muchos de méxico de españa de colombia saludos de chile etcétera etcétera entonces le voy a dejar la red perdón la receta de darcy donde ella explica cómo hacer el royal icing para decorar galletitas estilo jena y cómo darle color y cuál colorante como estilo pueden utilizar a mí me hubiera gustado por ejemplo encargar más colores a mí me encanta el turqués es mi color favorito me gusta mucho el morado y el naranja me hubiera gustado como que implementar más tonos tropicales pero tal vez si les gustaría ver más videitos así un poquito más casuales no necesariamente de yo pintando la mano puedo hacer más y yo feliz porque al final me las como jejeje y nada quería también aprovechar este vídeo no se preocupen no voy a hablar mucho ya este es el último tema quiero aprovechar también que a mí me escriben muchas personas que son jóvenes que te digo que les digo porque esto en plural perdón que quieren comenzar su negocio de jena pero no tienen los recursos suficientes entonces que recomiendo si no pueden pedir por internet o en su país no hay una tienda que parezca ajena natural para la piel hay muchísimas alternativas por ejemplo pueden dibujar en papel para practicar no tiene que ser necesariamente con la jena porque así pueden ir conociendo los elementos y la composición de diseño eso era lo que yo hacía cuando obviamente no tenía los recursos para comprar la jena porque no trabajaba estaba en el colegio cuando comencé y cuando estaba haciendo esto de igual esto es una técnica interesante porque es más económico hacer los materiales para hacer galletitas y decorarlas que comprar jena por internet porque hay muchos países de latinoamérica y de centroamérica que sale demasiado caro de sudamérica y centroamérica que lo que era la mía son las 1 y 12 de la mañana escúrseme entonces le sale demasiado costoso hasta 60 dólares nada más de envío desde eeuu y eso es una locura así que esto es una alternativa interesante porque pueden practicar la galletita y también lo pueden hacer por encargo para un cumpleaños para una fiesta si un amigo o una amiga cumpleaños le pueden decorar las galletitas y así pueden ir comenzando hasta que tengan los recursos para comprar su jena también otra alternativa si no desean hacer una práctica de repostería ni azúcar pueden tomar los mismos conitos de jena en algunos vídeos pueden ver cómo se hace el cono de celofán desde cero que eso es lo que utilizo para poner la jena dentro ustedes pueden aprender a hacer eso y ponerle pintura acrílica adentro y pueden pintar piezas a mano de madera por ejemplo y hasta cuadros y hacer pintura relieve simulando la jena y queda súper chulo porque que es relieve y pueden hacerlo de todos los colores que quieran puede comenzar con un color y eso no cuesta nada está como mucho de 2 a 5 dólares un tubo de pintura acrílica en otro vídeo si me gustaría hacer así tips con más ejemplos visuales porque aquí ustedes están imaginando todo pero ya más adelante si me gustaría hacer esa propuesta para que tengan alternativas porque todo es posible simplemente hay que planificarse y aprender a ahorrar para que lo puedan hacer pero si yo pude ustedes también no sé si a ustedes les guste este tipo de vídeos y mira mi cabeza dios mío no sé si les gusta este tipo de vídeo que voy trabajando y voy hablando de un tema así como tipo programa de radio se pueden hablar varios temas y claro me gustaría saber qué otras cosas les gustaría ver para la próxima semana vamos a empezar las mini clases de jena por youtube así que vamos a ponerlo en eso y para cerrar quería decirles que ya el grupo de facebook de la jena está disponible también les voy a dejar la información en la descripción debajo y ahí vamos a hacer una pequeña comunidad de jena no importa que no seas artista de jena puede ser amante de los tatuajes de jena puede ser principiante como también profesionales es un espacio donde me gustaría conectar a todos los artistas de jena y amantes de la jena y principiantes de latinoamérica para que sea como una pequeña comunidad y así entre todos vayamos haciendo como un pequeño compartir por ejemplo que yo me presenté hola yo soy josefina pérez de argentina yo no he comenzado mi mi trayectoria con jena oficialmente pero me gusta diseñar en papel y así pueden subir su foto si están preparando su primera pasta pueden subirla y así yo les puedo ir ayudando como otras personas también pueden ir ayudando y aportando también si quieren críticas constructivas lo pueden poner ahí y sobre todo yo tengo muchos recursos descargables donde pueden ir aprendiendo y son gratuitos porque realmente en español no hay mucha información y si de alguna manera yo puedo hacer mi aporte lo puedo hacer como también tengo clases online porque hay que pagar la luz y nada feliz cumpleaños para mi jejeje saludos y que pasen un lindo fin de semana y 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